La comunidad valenciana vive estos últimos días del mes de enero y el principio de febrero con cielos despejados y con temperaturas muy frías, sobre todo en el interior de las tres provincias, donde se han registrado mínimas bajo cero. Parece que empieza a remitir el frío en la provincia de Alicante y de cara al fin de semana van a ir subiendo las temperaturas con cielos despejados y con unos registros que ya permitirán estar por las calles sin abrigarnos tanto, como lo hemos hecho durante estos pasados días con esta ola de frío que hemos vivido, donde por cierto los agricultores de la Vega Baja Alicantina y de Murcia han padecido por los cultivos, estaban muy preocupados por perder cultivos por las heladas. En el interior de la provincia de Alicante se han alcanzado estos días temperaturas de menos 8 grados, de menos 8,6 grados en Ademuz, en Valencia, y de menos 8,5 grados en Vilafranca, en Castellón. También en Murcia ha habido temperaturas bajo cero, lo que ha puesto en riesgo los cultivos de Murcia y de la Vega Baja Alicantina. Cuando las temperaturas bajan de cero grados, las explotaciones de frutales corren peligro de perder las cosechas, lo que ha obligado a los agricultores a agudizar el ingenio. Algunas de las ideas para proteger los cultivos son molinos que lanzan aire caliente hasta proteger las flores incipientes o pequeños iglus de hielo, con técnicas recurrentes en las noches más crudas de este invierno.